El Atlántico le preocupa la crisis carcelaria, es por esto que la administración departamental está buscando un lote de 10 y 20 hectáreas para la construcción de una megacárcel. La gobernación del Atlántico gestionará ante el gobierno nacional la construcción de una megacárcel que cumplirá con los requerimientos que exige el INPEC para este tipo de obras, con las que se pretende acabar con los graves problemas de hacinamiento y infraestructura física que padece el sistema carcelario del departamento. Vamos a trabajar específicamente en buscar la posibilidad de conseguir un lote de muy buen nivel para poder decirle al gobierno central o para proponerle al gobierno central realizar una sola cárcel de muy buen nivel para ver qué podemos hacer frente al mejoramiento de las condiciones de los reclusos. Acuérdense que la idea frente al tema carcelario es que el recluso pueda resocializarse. Y en esa misma línea la dirección del INPEC dio a conocer que se está estudiando la construcción de cinco cárceles en todo el país a través de la alianza público-privada. También destacó que la región Caribe necesita con urgencia uno de estos centros penitenciarios. La idea sería destinar mediante la necesidad que se tenga de establecimientos alrededor del país. No será ubicarlas posiblemente en todas las zonas donde sean necesarias, ya que tenemos seis regionales y solamente se van a construir cinco. Pero tenemos puntos críticos como el norte del país donde necesitamos construir por lo menos un centro. Ante la necesidad de hacer un verdadero diagnóstico de la situación del sistema carcelario, el gobernador del Atlántico, José Antonio Segebre, aceptó la invitación de los cuatro jueces de ejecución de penas de Barranquilla para hacer un recorrido por las cárceles del departamento y así conocer de primera mano las condiciones en las que se encuentran los centros penitenciarios. La cárcel de Sabana Larga, que es un establecimiento de reclusión especial para funcionarios y para delincuos de delitos comunes, también está en un hacinamiento de más del 100%. Tiene capacidad para 54 internos y tiene en este momento 105 internos. Y las condiciones de estar allí son infrahumanas. Todo este acercamiento entre los directores de las cárceles, el Ministerio Público, los jueces de ejecución de penas y la Gobernación del Atlántico, se efectuó durante el primer Comité de Vigilancia y Seguimiento Penitenciario celebrado en la Sala de Juntas de la Gobernación. La Gobernación del Atlántico y la Alcaldía del municipio de Piojo los invita para que visiten esta hermosa población. Nos vamos a unos breves mensajes institucionales y ya regresamos con más del espacio de la Gobernación del Atlántico. Amigos televidentes, los invitamos para que nos sigan a través de nuestra cuenta de Twitter arroba GOP Atlántico. En Facebook aparecemos como Gobernación del Atlántico. Ahora veamos más notas de interés del departamento. El gobernador del departamento del Atlántico, José Antonio Segebre Berardinelli, entregó dotación a los centros de vida de Repelón, Sabana Larga, Baranoa, Uceacurí y Tubará. En la actualidad, en los centros de atención se realizan actividades educativas, formativas, lúdicas, folclóricas y recreativas que favorecen al bienestar de la población mayor y contribuyen a la prosperidad de un envejecimiento activo, saludable, productivo y creativo. Los adultos mayores estamos muy alegres, muy agradecidos porque ya en poco tiempo de ver empezado su gobierno, ya nosotros vamos progresando. lo tenemos que cuidar, tenemos que procurar desarrollar y estamos empezando por los alimentos porque eso está nuevecito, no lo hemos estrenado hasta ahora sí y ya empezaron con buen piez, entonces nos sentimos agradecidos. La verdad es que nos sentimos muy agradecidos, estamos muy contentos, vamos a estrenar el centro de vida de Repelón con esta dotación, que la recibimos con mucho cariño y vamos a cuidar de ella y vamos a ser muy celosos de ella para que esos adultos mayores se sientan muy bien. Los centros de vida del Atlántico, coordinados por la Gerencia de Capital Social de la Gobernación del Atlántico, constituyen una modalidad ambulatoria, es decir, no residencial en los cuales los adultos mayores realizan actividades educativas de capacitación, ocupacionales, productivas, religiosas, nutricionales, de promoción y prevención en salud, promoción comunitaria y todas aquellas que contribuyan con su desarrollo humano y comunitario. Las directrices claras que ha dado el señor Gobernador es comenzar a construir el tejido social con calidad y de igual manera dentro de la dinámica de lograr que ellos tengan la dignificación de su labor y de su accionar en cada uno de los municipios. Consideramos pertinente, oportuno, que las asociaciones de adultos mayores, los centros de vida, comencemos con ello a hacer lo más importante y lo que nos ha diseñado el señor gobernadores comencemos a trabajar en el tejido social de estas organizaciones. Con motivo de la conmemoración de la muerte del poeta Julio Flores, el martes 7 de febrero en Uciacurí se realizará a partir de las 3 de la tarde una eucaristía y un homenaje solemne. La Gobernación del Atlántico anunció los proyectos para impulsar este municipio. Durante la presentación del evento, el gobernador del Atlántico, José Antonio Segebre, reiteró su deseo de fortalecer todo lo que tiene el municipio de Uciacurí como destino turístico y cultural y además la necesidad de contar con otros escenarios que son importantes para su promoción. En los próximos días la Gobernación va a designar a la doctora Mónica Urueta como directora de proyectos especiales y su labor será lograr que Uciacurí no solo pueda fortalecer lo que actualmente tiene como destino turístico y cultural, sino que adicionalmente podamos contar con otros escenarios que son supremamente importantes para el turismo y para la promoción de la cultura. Entre tanto, el mandatario anunció que para el próximo año se tendrá entre 180 y 200 hectáreas en el Parque Ecoturístico Luriza con el apoyo de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico. Para mejorar el tema gastronómico se construirá un restaurante ubicado en el punto más alto del municipio y además se tiene previsto un centro comercial artesanal que podría funcionar en la parte superior de la Casa Museo. Con estos proyectos la Gobernación del Atlántico busca una infraestructura turística superior que fortalezca el desarrollo económico y cultural del municipio. La directora de la Casa Museo, Julio Flores, Margarita Macías, informó que la conmemoración de la muerte del poeta es una oportunidad perfecta para impulsar el emprendimiento cultural para el desarrollo y además lograr un acercamiento con la comunidad educativa. Con esta conmemoración pretendemos un acercamiento con la comunidad educativa para que este importante sitio patrimonial sea aprovechada como herramienta pedagógica y dinamice más los procesos educativos en el Atlántico. El corregimiento de SACO, jurisdicción de Juan de Acosta, también sufrió los embates de la temporada invernal. Sus habitantes, que se dedican principalmente a la confección de toda clase de ropa, perdieron sus máquinas de coser. La Gobernación del Atlántico, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y a la colaboración de empresarios, consiguieron máquinas para entregárselas a los damnificados. Me encuentro desde el corregimiento de Aguavivas en el municipio de Piojó. Desde aquí les cuento que los alcaldes de los municipios y los funcionarios encargados de presentar el Plan de Desarrollo Municipal recibieron los nuevos lineamientos para el mejoramiento de sus proyectos. Los alcaldes de los municipios del Atlántico y los funcionarios encargados de presentar el Plan de Desarrollo Municipal recibieron los nuevos lineamientos para la ejecución metodológica de sus proyectos. En el encuentro se puntualizaron los retos programáticos que sintetizan los cinco puntos que plantea el Gobernador del Atlántico, José Antonio Segebre, para articular la inversión en el desarrollo de todos los municipios. El punto de partida para la formulación del Plan de Desarrollo es el programa de gobierno del gobernante. Nosotros, como queremos articular departamento-municipio, nuestro punto de arranque es el programa de gobierno del señor gobernador, que tiene cinco retos programáticos, que es lo que tiene que ver con equidad, disminución de pobreza, reactivación económica, la dimensión político-administrativa, cómo fortalecemos institucionalmente a nuestros municipios y todo lo que tiene que ver con el buen gobierno, cuentas claras, pero también le hacemos el acompañamiento de esos tipos de actos administrativos que ellos tienen que hacer como para formalizar el banco de proyectos de cada uno de los municipios y que a través de los bancos de proyectos podamos sacar cuáles son esos proyectos que vamos a ejecutar en cada una de las vigencias para poder articular la inversión en cada uno de los municipios. Con la presentación de las nuevas directrices se pretende una planeación diferencial e incluyente, acorde con las necesidades reales de los distintos municipios. Las estrategias para el desarrollo de estos planes se ejecutarán con dimensiones y subregiones. Lo que estamos haciendo es hablando con los señores alcaldes, obviamente con el gobernador en cabeza del departamento, para decirles que la planeación nacional los va a acompañar a ustedes, no solo dándoles los lineamientos generales que obviamente plantea planeación nacional, sino obviamente acompañando el proceso del departamento en la formulación de su propio plan de desarrollo y en general los vamos a acompañar durante estos seis meses iniciales a tener unos buenos planes de desarrollo a ver si podemos dar un salto institucional y mejorar las condiciones o la calidad institucional como tal de los municipios. Con la creación de los bancos de proyectos en los municipios del Atlántico, se espera tener la opción de recopilar todas las iniciativas a partir de la elaboración de diagnósticos integrales por dimensiones y subregiones y sus respectivos indicadores de efectividad. La reina del carnaval de Barranquilla, Andrea Jaramillo Char, fue la invitada de honor a la elección y coronación de la reina del Centro de Rehabilitación Femenino, El Buen Pastor. Las internas compartieron con la soberana de las carnes tolendas. A nuestra reina de Barranquilla la invitamos a bailar y le damos la bienvenida para que venga a disfrutar. Amén. Y a su cognitiva también. Al son de la flauta de millo, el compás del tambor y con el mejor ambiente carnavalero, la reina central de las carnes tolendas, su majestad Andrea Jaramillo Char, contagió con su alegría desbordante, entusiasmo y colorido a las internas de este centro de rehabilitación. No contenta, la verdad, de verle las caras llenas de alegría, esa grande sonrisa, poderle traer un poco de lo que vivimos allá afuera, de nuestro carnaval, de esa energía, de ese calor de curramba que tenemos nosotros ahí en nuestra fiesta, podérselo traer hasta acá. Son mujeres que están trabajando muy fuerte por rehabilitarse, por recuperarse, por salir adelante y dar lo mejor de ellas. Así que aquí estamos nosotros, no solo el carnaval, sino Barranquilla entera, diciéndoles las apoyamos, estamos con ustedes y las esperamos allá afuera. Como toda actividad tiene su reina, el Centro de Rehabilitación Femenino eligió sus soberanas. Natalia Consuegra y Margarita Mercado fueron coronadas oficialmente por Andrea Jaramillo Char como las representantes de la fiesta del Dios Momi. La Secretaría del Interior, a través del programa departamental para asuntos penitenciarios y carcelarios del Atlántico, que dirige Nancy NAR, conocida como Mama Nancy, viene apoyando las actividades que se realizan al interior de los centros de reclusión. Las internas del Buen Pastor viven, gozan y disfrutan a su manera de la fiesta más importante como lo es el carnaval de Barranquilla. Fueron estos programas de convivencia y derechos humanos de la Gobernación de Atlántico a través de la Secretaría del Interior, que busca que en los establecimientos penitenciarios y carcelarios siempre haya convivencia. Esa es nuestra razón. Con monocucos, garabatos, maribondas, cumbiamberas y con todo un show que organizaron durante varios meses de las internas, agradecieron a la reina del carnaval de Barranquilla por su presencia. Es un privilegio para nosotros tener a nuestra reina del carnaval aquí en este lugar, pues porque la mayoría de personas creen y piensan que este lugar es un lugar todo recriminado, todo horrible, pero como se dan cuenta es un lugar muy alegre y habemos muchas personas, muchas mujeres felices. Una experiencia muy bonita, a pesar de que estamos aquí en este lugar, para que sepa a todo el mundo allá afuera, que acá hay mucha convivencia y tenemos muchas experiencias bonitas, compañerismo y todo. Todo fue muy lindo y en especial al recibir a la reina del carnaval. Están todas las internas felices porque esto ha sido algo de una gran connotación, la presencia de nuestra reina en la cárcel de mujeres. Nunca antes se había visto, siempre venían las reinas populares, la reina de los otros municipios, la reina de los barrios, pero una reina del carnaval de Barranquilla, la reina central de nuestro carnaval, nunca había hecho presencia en la cárcel de mujeres. Amables televidentes de toda la región Caribe, con este hermoso paisaje de la humedad del Chico, una vía ubicado en el municipio de Piojo, yo me despido por hoy. Pero recuerden que la cita es el próximo viernes a las 2 de la tarde por nuestro canal regional Telecaribe. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal!